Me gustas Oye, Luke Que la fuerza te acompañe Tu también me gustas ¿Quieres ser mi novio? Quiero ser mi novio Pues si wey, no mames Pues si wey, no mames Acompáñame a ver esta triste historia Oye, si Espero que Oye Que viva el amor Yo durmiendo bien Agustín en el trabajo Los pasajeros del avión Noticia Llorar por tu ex Ayuda a bajar de peso Según estudio Esta información vale millones Bueno, eres más que su amigo Su mejor amigo 20.000 Thanos Versus 20.000 Chuck Norris ¿Quieres que explote el universo? Noticia Proponen cárcel a quien maltrate perros En la ciudad de México Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Soñé con mi crush Y hasta en mi sueño Y hasta en mi sueño me rechazó Te escribo con mis dedos La inteligencia La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Oye, sí Noticia Noticia Nickelodeon lanzó juguetes de los memes de Bob Esponja Eres buenísima onda, Homero Simpson O en la morra que te gusta Mi reina Mi esposa Mi amor Me quiere demandar por algo El profe dice que no hace nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir Vos tú eres el que hace el desmadre No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Gordo detenido exige derecho a una llamada Y la usa para pedir pizza O en la que le rompe el corazón a todos Mi corazón tiene pura maldad Se fija en ti Que empiece el juego O en tu compa le pisa la cola a tu rock Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Y al rato te pide perdón Hasta la vista Baby Soy dueño de un ciber Y tengo un hermano de como 6 años Él suele usar las máquinas Y se desvela viendo videos Y jugando Meca Y cuando andaba el hype del Ayuwoki Decidí hacerle una broma Apagué la luz y dije Jiji Jiji Ayuwoki Aventó los audífonos Y salió corriendo gritando Ahora le da miedo Entrar al ciber solo Otro que se pone a reír como menso ¿Cómo sería el mundo sin Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Messenger? Sería un mundo más sociable Y aprenderías a escribir bien No sé Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Adivinen quién volverá Ojalá que sea mi jefe Oye, sí Ahora tengo el poder absoluto Y me la pedo Mi primito me espolvió en Gaming ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden Yo les ponía que Papaduel no existe Eso de ser malo Me hace muy feliz Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Noticia Le muerde un perro a su suegra Y lleva al perro a que le pongan la antirrábica Nadie se ha preocupado tanto por mí Hola Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Andas perdido? Algo, en el trabajo Oye, es para ver si me puedes ayudar con 100 mil pesos Que necesito apagar la luz Me la van a cortar Qué desafortunado Nena, a veces Dios permite que pases por la oscuridad para ver la luz Yo no soy nadie para meterme en los planes que Dios tiene para tu vida Atención neo-neo-yorkinos No actúen como estúpidos Si tienen un mal día Solo recuerden que yo salgo en Google Maps Con mi ex comiendo maruchan Cuando el profe que te odiaba Y siempre te decía que no serás nadie en la vida Está enterrado en el hospital Y tú eres su doctor ¿Qué pasó, amiguito? Hoy Se mamó ¿De qué? Se mamut Se marmol Sebastián Cepillín Noticia Hombre, escaba tú de él para espiar a su ex pareja Yo soy el guerrero dragón Pero se queda aturado Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Oye, qué agradable sujeto Ella no te ama No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito En mi colegio hay un chico Él es gay Y mi novio siempre lo molesta Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Por eso hoy fui y lo besé enfrente de ella No me arrepiento de nada Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita Bueno, por fin consigues elfa Gran error de Google Maps Revela instalaciones militares secretas Avengers Endgame Espera, ¿qué? No me digas, no me digas No me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas Noticia El toro con los cuernos más grandes ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entra, entra, entra Bueno, el profe les quita tiempo del recreo Wow, 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 wow Para explicarle su clase Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Juan, el Brian y el Kevin se roban tu mochila Dominar el mundo Dile que queremos dominar el mundo Y dile que, que, que coma tierra Vos eres musulman Omae ha, muu shindeiru Omae ha, muu shindeiru ¡Suscríbete al canal!